El es Kenichi Ebina, es un artista de origen japonés realizador de sorprendentes performance. Es más conocido por haber ganado la octava temporada de Go Talent de Estados Unidos, el 18 de septiembre del 2013. ¡Evina! ¡Evina cuenta con su estilo autodidacta único, que combina la actuación, narración de cuentos y un sinnúmero de estilos de baile, incluyendo freestyle, hip hop, mímica, artes marciales, jazz y danza étnica. Frecuentemente interactúa con los personajes en una pantalla de video. Dichos personajes han sido creados por él. Esta es una prueba de que el ser humano puede superar su propia naturaleza y jugar con su cuerpo de una manera extraordinaria. Para Augusto con Augusto, Iván Velásquez. Oye, está impresionante este chavo. Realmente, mis respetos, qué manera de mover el cuerpo y de bailar, porque no es fácil. Pero grueso, no. Oigan, le tengo una noticia. Fíjense que nos están llegando algunas llamaditas y están pidiéndonos cartas con mi querida Jenny. Pues yo la mandé a traer, ya llegó. Eso, ya saben, llame, llame. Todavía tiene tiempo. 3770-0080 en nuestras redes sociales, a gusto con Augusto. Llame y pregúntele lo que quiera. Mientras Jenny se está preparando para ya empezar a leer las cartas españolas, vámonos a esto que es la respuesta de la Agustridia. Y regresamos para que ya estén en este espacio y puedan releer todas sus preguntas acerca de lo que usted quiera. 3770-0080. Vamos a la respuesta de la Agustridia. Y bueno, la pregunta era, ¿de qué ciudad es originario Diego Rivera? Y la respuesta correcta era de Guanajuato. Ahora sí resulta que todo el mundo se la sabía, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, pues ahí está la respuesta. Felicidades a los ganadores. El ganador del regalo del día de hoy es Marcos Macías. Así que muchísimas felicidades. La producción se va a comunicar contigo para darte los detalles para que puedas recoger tu premio, ¿no? Vámonos ahora sí ya con mi querido Augusto. Hasta el otro lado del estudio. Y con Jenny, exactamente, para que ya empiecen a contestar estas preguntas que usted amablemente nos ha hecho a través de las líneas telefónicas, que ya las conoce, 3770-0080. Y ahora sí ya vamos con mi querida Jenny y con Augusto. Perfectamente, André. ¿Sabías que una persona típica bebe alrededor de 60 mil litros de agua en el transcurso de su vida? Está pelón. Ahí lo tiene, ahí. Disculpe, pero bueno, vámonos con las llamaditas. Y nos pregunta María Gutiérrez de Lagos. Dice, carta general, ¿y cómo me va a ir económicamente? Felicidades por el programa. Está muy bueno y divertido. Muchas gracias. ¿Qué le dice y qué le depara? A ella le marca que tiene una buena suerte con una situación amorosa de algo que tiene atorado. Puede ser en pareja. Otra vez. Yo lo agarro, tú no te preocupes. Es algo como una buena suerte en una cuestión en pareja que trae atorado. Cuestión económica, necesita preguntar, necesita hablar para que salga algo que le deben o que tenga que quiera que se lo regresen. Ahí está. María también nos está escribiendo y dice, no creo mucho en las supersticiones, pero mejor hay que ser precavidos. Luego dice, norma de la estancia, carta general. Para norma de la estancia le marca un cambio sobre una decisión de ella. Parece que termina una relación. No estoy segura que sea de amorosa, pero sí es positiva. Y le marca un cambio en cuestión de trabajo o de dinero económico. Lidia Encina de Santa Tere nos pregunta y quiere saber su carta general. Lidia Encina de Santa Tere. Mira, para Lidia le determina mucho que piense en cerrar un ciclo. Tiene como varios tiempos de su vida en lo mismo, en repetidos. Repitiendo ciclos, necesita terminarlos para poder avanzar. Económicamente a ella le muestra como una indecisión, una cuestión como de que no está tan segura en la cuestión emocional. Si ya lo está, es buena su decisión. Padrísimo. Oigan, muchas gracias Alma Gallardo de Nueva Primavera que dice, ciclo en las supersticiones y muchas felicidades para Augusto porque su programa está muy divertido, muy ameno y nos hace pasar una mañana muy agradable. Muchas gracias a ti Alma por ver el programa. Te lo agradezco, te mandamos muchos besos. Luego por acá, Altagracia de León de la Estancia dice, carta general. ¿Qué nos dice la carta general? Altagracia le marca un viaje, ojalá que sí lo haga porque le marca como una situación positiva. Una buena noticia sobre un aumento o sobre un cambio de trabajo, me marca como cambio en noticia. Ella si tuvo una desilusión en pasado con un hombre, se ve como que ya viene otra persona o se quita este sentimiento. Ok, Lupita, Lupita Espinosa de Santa Tere nos pregunta, ¿podré embarazarme este año? Ya la tengo así yo amenazada con el micrófono. A ver, ¿se va a poder embarazar este año o no se podrá embarazar este año? ¿Qué nos dicen las cartas? ¿A ella le sale? Platícanos, mi querida. Le sale un cambio, es positivo. Pues si ella ya lo tiene, me marca más o menos que ella lo está esperando como dos años. Este año, si es lo que tiene que hacer. Este año, no. Este año, si es lo que tiene que hacer, sí le marca positivo. ¿Sí? Y parece como niño. ¿A poco? ¡Órale! ¿Va a ser niño? ¡Ay, qué bonito! Ya se nos está acabando el tiempo. Y eso que llegamos tardito al rollo contigo y siguen las preguntas. Oye, muy bien, muy bien. Llega antes porque también nosotros nos queremos consultar. Sí, claro. Consulta, consulta. No, no es cierto. Hay una consulta, muchachos, aquí rápidamente. Ya, ya no tenemos tiempo, mi querido Gustavo. ¿Yudice, va a volver a embarazar? A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya nos vamos. Vamos viendo. ¿Qué está haciendo la tarea, dicen por ahí? Ah, eso sí, siempre, señora. Nunca pierda usted la oportunidad de hacer la tarea. Traes patrillizos, hija mía. Ay, tanto Dios. No, no me marca tanto la empresa, pero me marca una muy buena noticia sobre algo de trabajo o un negocio. ¡Mira! ¡Ay, Dios mío, qué bien! Oye, quiero mandar un gran saludo a nuestro querido amigo Luis Anguiano, que ya lo conocemos de aquí. Ay, sí. Me parece que mejor nos vistamos de payasos. Pues, ¿para qué se visten? Ya nos vamos. Muchas gracias por vernos. Que tengan un excelente, excelente día. Y nos vemos en el Face. Gracias. Póngale me gusta a la foto. ¡Es eso, es eso, es eso, es eso, es todo, amigos! ¡Es 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 eso, es todo, amigos! Gracias por ver el video.